Y el primer día yo pidiéndote anestesia, eh, sin control Vale, aquí Buenísimos días, ¿cómo estáis? Y bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a un nuevo vlog Buenos días de nuevo, ¿cómo estáis? Hoy es miércoles y he bajado al centro Voy sin maquillar ni nada porque tengo cita A las diez y media con la doctora Mary Lamá Para ir a hacerme la revisión del tratamiento De ojeras, ¿os acordáis? De lo de la barbilla que me hice Y me lo va a mirar, así que a ver si Pues eso, dice dentro de un mes te lo miro Y a ver cómo va, así que me lo quiero mirar Y luego quiero ir a por las gotas autobronceadoras también Ya de paso que estoy aquí a la farmacia Porque así ya pues las tengo, se me acabaron y tengo que ir Además tampoco me hubiese puesto Durante estos días porque como quería ir a lo de la revisión Pues por si acaso tiene que hacer algún retoque No sé, me imagino que dará igual Porque en realidad no creo que importe Pero como siempre insisten mucho en que no debes de ir maquillada Al final me da la sensación de que las gotas autobronceadoras es un tinte Entonces digo, pues igual le puedo hacer Pero no creo, ¿no? Bueno, hoy le preguntaré ya por saber, por curiosidad Y luego os lo cuento Total, que acabo de aparcar en el centro Nada más llegar por cierto ¡Uuuh! Esto es una maravilla Y encima lloviendo casi No, no, no llueve pero estaba lloviendo Que es muy raro aparcar a la primera cuando está lloviendo Y estoy esperando a mi madre porque me ha dicho Oye, pues ya que vas al lado de la tienda Que es donde está la doctora Acércate y nos tomamos un cafecillo o algo Y digo, pues sí, pues me parece estupendo Nos tomamos un cafecito juntas Y ya luego yo me voy Me había traído un libro, ¿eh? Igualmente para leer Porque digo, mira, pues mientras tanto Y luego llevo el teléfono que también tenía que revisar unos mails O sea que digo, pues vamos, que me cunde Que no voy a estar parada A mí me cunde Haga lo que haga Pero bueno El caso es que al final he quedado con mi madre Que, pues chicas, que lo prefiero Voy a esperar a ver si la veo Voy a cotillear mientras tanto esta tienda de decoración Que está justo donde he aparcado Mira que tazas más bonitas Me gustan Pero no tienen mucho en el escápate dentro, sí Dentro tienen cosas muy chulas en esta tienda Se llama camino a... ¿Cómo se va? A camino a casa Se llama Por aquí tenemos a madre que se había dejado la mascarilla Ha llegado hasta mitad de la calle Subiendo por la ronja y todo Hasta mitad de la calle Y hace Ay, que me he dejado la mascarilla Y hemos tenido que volver Ay, sí, que lo veo yo, de verdad Es que no lo soporto Pues a mí cuando me ha saludado De verdad que ni me había dado cuenta De que no la llevabas, eh No, Isabel Pocinoblogs Hace una cuña ahí metida de repente Ale, has cambiado el nombre Al canal Sí, se llama Isabel Pocinoblogs Familia Pocinon Ah, yo pensé... Ah, va... ¿Todo junto? Todo... No, Isabel Pocinoblogs Y luego Familia Pocinon Está ya su bola Ah, vale, vale Pues nada Ya está Café con mi madre terminado Me he pasado también por la tienda Porque me dice Hemos recibido cosas súper chulas Acércate Y... Luego os enseño Aquí estoy esperando Que va a venir a la doctora Para hacerme la revisión Como os digo Del tratamiento que me hice Aquí Para disimular las ojeras ¿Os acordáis? Y bueno Los otros retocitos que me hizo por aquí Que también os los conté en un blog Y no sé si me va a hacer algo más Ya lo que ella me diga Porque claro Cuando me lo hizo Se me inflamó la cara Lógicamente Pero al final son pinchazos Oye, ¿por qué se oscurece esto? No lo entiendo Yo luego os cuento Pero ahora Voy a ponerme cómoda Ya está Ya me ha estado mirando Y justo Bueno, lo acabo de contar por Instagram Pero como hay personas Que no seguís por Instagram Y deberíais seguirme en Instagram Pues lo cuento también por aquí Que me tiene que rellenar un poco por aquí Porque ahora que ha pasado un mes Nota que está un poco Pues que este está un poquito más bajo que este Entonces Pues que tiene que rellenar un pelín más Aquí Vamos Lo que es en la revisión Así que Luego os cuento A ver qué tal Espero que no me duela mucho Pero bueno Ya me he acostumbrado Desde la última vez Ya me he acostumbrado Vamos a retocarte Sonríe Vale Aquí Ya vamos al punto de la tensión Sonríeme Y el primer día yo pidiéndote anestesia Es un control Y ahora era El primer día yo le decía Me tienes que dar anestesia Porque si no me va a dar algo Y me dice No, no hace falta Pues oye Toda la razón Tiene una mano Tiene una mano Ya está Ya he salido Y nada Ha sido ya Un pinchacito a mí Dos Uno aquí y otro aquí Simplemente Para nivelar Con el otro lado de la cara Y ahora yo Me voy a casa Hoy no me puedo maquillar Bueno, igual sí Aquí me puedo dar un poco aquí Pero vamos Poco Le he preguntado a la doctora Que si me podía maquillar Y aunque fuese con un bebé cream Y colorete Y me dice No Hasta dentro de 12 horas No te pongas nada de maquillaje Ni colorete Ni nada Porque aunque han sido Solo dos pinchacitos aquí Pero es que dice Si no Se te puede infectar O lo que sea Y mejor no te pongas nada Así que Aquí estoy Tal cual Además no estoy ni volando Ni nada Hablando No he ido por las gotas Autobronceadoras Se me ha olvidado Bueno, no importa Ya iré Y nada La verdad es que muy bien No me duele absolutamente nada La otra vez sí que me dolía Porque fueron más pinchazos Y entonces Pues al final Sobre todo al día siguiente Pero hoy nada Hoy ni en el momento La otra vez me dolió Sobre todo al día siguiente Pero también fueron más pinchazos Y ya en el momento Al rato Notaba Pero hoy nada Esto ha sido simplemente Pues eso Un retoque Aquí estamos trabajando Y simplemente pues quería Actualizaros Para que veis un poco Y no La verdad es que no llevo marca Creo que llevo como ahí Un puntito rojo Y ya está Pero bueno Voy a seguir Voy a seguir Pero quería daros un beso Y deciros que Aquí sigo Aquí sigo Os he dicho antes Que había ido a la tienda Y me había cogido algunas cositas Así que os las voy a enseñar Esto es lo primero Que es así cortito De maga corta Y la verdad es que Me encanta Esto se lleva muchísimo ahora Parece ser Yo ya sabéis que en moda No estoy muy puesta En otras cosas sí Pero en moda precisamente no Pero bueno Me ha gustado Y me dice Eso sí lleva muchísimo ahora Y digo pues mira Suerte que me ha gustado Así que esto es lo primero Es así cortito Lo que pasa que yo soy muy alta Y entonces las cosas que son cortas Tengo que tener cuidado Porque a nada que ¿Veis? Mira Ya se me ve el ombligo Entonces nada Simplemente Me lo bajo así Un poco Porque también me lo tengo que Situar bien Y ya está Esta me encanta Pero con algo aquí Porque yo no soy de llevar mucho escote No me siento cómoda La verdad Llevando mucho escote Entonces con una camiseta Por aquí Negra Yo creo Pero es que me parece monísimo Mirad Parece ideal Tiene también aquí vuelo Y tiene un tejido muy finito Me gusta un montón Esta es de Bepe Jeans También Luego tiene también aquí unos volantes En la parte del hombro Y es suelta Para el verano Ya está por ahí Diego pasando el aspirador Esta también me ha gustado mucho Porque yo soy muy de camisas Y así con el nudo me encantan Y es así también cortita Con un tejido súper fino Así para el verano Y me gusta mucho El detalle de la manga Que tiene un doble ¿Veis? Me encanta Para que veáis también Como queda Así suelta Me parece Bonísimo Y esta es la última Que me gusta mucho Porque tiene aquí Esta parte un poco más larga También es con un tejido muy fino No sé por qué estoy diciendo Que hicieron un tejido muy fino Si son para verano Lógicamente No va a haber tejidos gruesos Pero bueno Yo lo digo No sé por qué Y es así cruzada Pero me gusta muchísimo Aquí tiene una goma Que hace que resalte la cintura Y también va por la parte de detrás Así que Esta también me ha gustado un montón Y ahora vuelvo a ponerme La camiseta sosa negra Que llevaba Porque hoy hace bastante frío De hecho es que hay un viento increíble Entonces luego llevo la chaqueta Con rayitas Y veis Y con estampado no me gusta Esa chaqueta me gusta más Con algo listo Entonces me la iba a poner Con otra camiseta Pero la tengo para lavar Así que Me la he puesto con la negra Que es todo muy Ahora que tengo yo tantas ganas De irme a la playa ¿Por qué digo eso? Bueno en realidad Porque tengo muchas ganas Pero no era lo que os quería decir O sea me ha salido Completamente de dentro Ahora mismo Eso que acabo de decir O sea Sin filtro No Ahora que tengo yo Tantas ganas de color De vestir en colores Que cosas ¿no? Cuando dices algo que No Bueno Pero es verdad Es verdad Tengo muchas ganas Yo creo que es tan verdad Que me ha salido Desde el interior Sin pensarlo Os voy a enseñar Las cajas de los juguetes Estas son las cajas Que compré el otro día en Ikea Hasta digo haciendo la comida Por eso le escucháis Este es de Alejandro Que por cierto No le tiene ningún apego Le ha cogido muchísimo cariño A Tika Que es la muñeca Que dejó Tico En Miami A esa muñeca Le ha cogido mucho cariño Y nosotros siempre decíamos Vamos a intentar Que le coja cariño A un muñeco Que luego podamos volver a comprar En el caso de que se pierda Bueno pues no Le ha cogido cariño A Tika Que no podemos haberla comprado En un sitio más lejos Y que aquí yo creo Que es imposible encontrarla Bueno Da igual El caso es que No la suelta O sea le encanta Como María con Tika Pues ahora Alejandro con Tika Desde el final Por los niños Y niñas cogen cariño A lo que No a lo que tú quieres Que le cojan Sino a lo que les viene Y de repente pues Tika Se ha convertido En parte de su vida Y la quiere un montón Y está todo el rato con Tika Bueno A lo que iba yo Ya hablo de las cajas Estas son las cajas Que compré el otro día en Ikea Y la verdad es que Me están yendo bastante bien Si lo llevo a saber Habría comprado Cuatro En vez de dos y dos Habría comprado cuatro De este tamaño Porque habrían cabido Perfectamente ¿Veis? Entonces yo creo que Voy a volver a por dos más De este tamaño Y luego ya por este Porque claro Si no Hay cosas que no Van a rellenar toda la caja ¿No? Porque no hay tanto De algunos juguetes Pero van fenomenal Porque además Esta caja Lo bueno que tiene Es que la tapa Se engancha un poco O sea a ver No mucho Pero tiene algo de resistencia Y además ya os dije Que venía con la tapa ¿Veis? Mirad Yo intento levantarla Y tienes como que hacer Un poco de Ahí Y ya se levanta Esta no la tengo todavía Tengo todas Menos esta Porque nos pusimos ayer A recoger Pero como vinimos Del parque tarde Pues no nos dio tiempo Entonces con María Hicimos esta Esta Y esta Pero nos falta esta Que queremos meter Unos muñequitos Que vienen sueltos Así que bueno Seguramente que compremos más Bueno, bueno La que está liando Por aquí El chef ¿Lo puedo ver? Vamos Venga, vamos allá Una ensaladita Unos pinchos morunos Y oh Espera Bueno, eso es para esta noche A ver, a ver, a ver Perdona, perdona Esto es nuevo Esto es nuevo He hecho esta mañana Una propuesta Para gestionar las redes sociales De una empresa Que es una empresa Que normalmente Además Ese sector No tiene redes sociales Así que considero Que es una gran oportunidad Para tomar ventaja Con respecto a la competencia A la suya Porque así Si ellos tienen redes sociales Ahora Pues siempre Los que vayan detrás Pues ellos siempre Habrán empezado antes Habrán sido Los visionarios Voy a ver si me han respondido Le han mandado Bueno, no me han contestado todavía Bueno, la he enviado hace Media hora, eh Pero lo que sí Le voy a mandar es un mensaje Para decirle que se lo he enviado Por si acaso Porque así confirmo Que le ha llegado bien Ahora ya no aparece Pero no se podéis imaginar La cantidad de bacon Que le ha puesto a la ensalada Ahora me va a tirar Muchísimo Lleva Muchísimo La persona Que me dice Quiero ponerme Bien Para el verano Y de repente Hace una ensalada Y le mete Pues cuánto de bacon Lo habrás puesto Muchísimo Todo un bote Tres paquetes Tres paquetes Increíble El otro día Compré estos cubiertos En Ikea Y que están fenomenal Para los niños Además valen 1,50 Vienen 6 cucharas 6 tenedores Y 4 cuchillos Venían Porque Cuchillos vienen menos Pero bueno Me parecieron que estaban súper bien No sé si eran nuevos O llevan toda la vida No tengo ni idea Yo es la primera vez Que los veo la verdad Pero me parecieron que estaban súper bien Y digo bueno Pues los voy a enseñar Por si a alguien le interesa Para sus peques Porque además El tenedor sí que pincha muy bien Pero el cuchillo no corta nada O sea es simplemente Pues igual para una tortilla francesa Para que ellos vayan aprendiendo Y dice Diego Mira esto no me va a ir muy bien A mí para untar Para untar Y digo sí La nocilla ¿No? La nocilla Porque bueno Y la bármela Del queso pro bolón También Buenas noches amigos ¿Cómo estáis? Aquí estoy con María Que hoy viene a dormir conmigo Últimamente Está muy de venirse a dormir conmigo ¿Eh? Últimamente estás muy de venirse A dormir con mamá Está muy animada además Ven aquí Ven aquí Estoy un poco loca Ya 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 lo sé Yo me doy Yo Mira Yo me doy Yo me doy Yo me doy Toma Y ahora nos la damos así Que esta crema huele súper bien Ayer le digo a María ¿A qué te huele esta crema? Y me dice A flores Y me dice a ti Y le digo A mí me huele a dormir Porque como siempre me la ha hecho Antes de irme a dormir Digo el día de mañana Sabéis que los olores se quedan En nosotros Digo el día de mañana Me encantaría Que cuando oliese algo parecido Se acordase de estos momentos De cuando dormías con mami Yo también he cortado las haritas Ah muy bien Cuéntales que hemos estado pintando la casita de No la casita no la puerta de Hemos estado pintando la puerta de Rotomito Pérez La pinta de caladines Pero el corazón Y un corazón Le hemos puesto Mañana os la enseño Porque ahora le hemos dejado en la habitación de María Que se está secando Y me estoy leyendo este libro ¿Dónde? Que se llama Obsesión Ahora leeremos un cuento de María Y luego ella se duerme Y yo leo ¿Ya te acercas? ¿Qué rápido? Pues ven, enséñala La puerta de Rotomito Pérez A ver, mamá O mirad Que ya viene el Rotomito Pérez Es que dice María Que a ver si al poner la puerta en la pared Y abrir Aparecía la casita de Rotomito Pérez No, mi amor Yo tengo miedo ¿Por qué? Porque no quiero ¿Eh? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Apagalo tú ¿Qué te ha dado miedo? ¿Pero qué te ha dado miedo? Me dice que a ver si va a salir corriendo el Rotomito Pérez Pero que no va a salir corriendo el Rotomito, cariño Bueno, amigos Me voy a despedir Porque ya vamos a leer Y nos dormiremos Así que Nos vemos mañana Buenísimos días ¿Cómo estáis? Feliz jueves Por aquí He encendido el teléfono Y se me ha puesto a actualizar El Apple Watch Así que lo voy a dejar por aquí Y después no voy a hacer mi fotito mañanera Porque además pone dos horas No sé Mucho me parece Pero bueno Aquí tengo mi café Y voy a empezar Ay, por Dios Qué voz Que no había tosido todavía Por aquí tengo mi café Y voy a empezar ya Con mi rutina mañanera He terminado de hacer ejercicio Y os quiero mostrar Porque esta bici está empezando a hacer algo de ruido A mí no me molesta mucho Pero el anterior aparato que utilizaba para hacer ejercicio Algunas personas lo habíais comprado Y decíais Oye, hace un poco bastante de ruido, ¿no? Y a mí, pues, a ver Me daba igual Porque, pues, no molestaba, ¿no? Pero igual hay personas a las que sí que les molesta Y esta bici Sobre todo el manillar Como no Mira, ahora ¿Veis? Cuando Y me muevo de lado a lado Es el manillar, sobre todo No sé Bueno, a mí ya os digo que no me molesta, ¿eh? Pero como muchas personas me preguntáis acerca de la bici Pues que sepáis Un poco la actualización de ella Buenos días, ¿cómo estáis? Por aquí estoy en el coche Porque he dejado a los peques en el cole Y tengo que ir a comprar pañales Tengo que ir a comprar dos chupetes para Alejandro Bueno, dos Sí, dos Porque tampoco quiero comprar muchos Quiero coger dos Y luego me quiero ir a comprar El lápiz de maquillarme las cejas Que ya no me queda Y así también os lo enseño Así que voy a hacer esa gestión mega rápida Y me vuelvo a casa Pero hace un día Súper bueno hoy, ¿eh? Estamos con un descontrol temporal Un día hace muchísimo frío Otro día hace muchísimo calor Y así sucesivamente Sabéis que tenemos a Alejandro Obsesionadísimo con los animales O sea, es increíble De hecho, ha aprendido ahora Pues como hace el perro La gallina El pato La oveja Que es la que más le gusta Total, que tiene un libro de animales Y siempre Está todo el rato Lo señala Y hace Ve Ve Y hasta que no le dices Muy bien, cariño Él sigue Sigue y se puede pegar O sea, pero Un montón de rato Y le dices Muy bien, cariño Y él ya pasa a otro animal O para O lo que sea Pero hasta que no se lo dice Está Ve 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 Es súper gracioso Digo Ay, mi niño Que necesita la aprobación Pero Está más majo La verdad es que estamos notando Un montón de avance Desde hace A ver Yo creo que tampoco mucho, ¿eh? Ahora es como que va muy rápido Aprendiendo las cosas Y a mí se me gusta Me gusta Bueno, en fin Que vamos para allá Que tampoco quiero tardar mucho La verdad Quiero ir rapidito, rapidito Y son las nueve y media Así que igual Hasta vengo de las primeras Lo cual sería muy genial Pues es que los chupetes Los vamos comprando De poco en poco Porque si tenemos muchos Los perdemos Totalmente En cambio Si tenemos pocos Los tenemos más controlados Porque ya sabemos los que hay Y entonces como que Los vigilamos más Pero si tenemos muchos Nos despreocupamos Así que Voy comprando Conforme veo que ya se van Estropeando Porque además Alejandro No los muerde Y le duran muy poco Así que le voy a coger dos Y los pañales Madre mía Voy muy fresca yo, ¿eh? Pensaba que aquí dentro Es que en la calle Eso está muy bien Pero aquí Hace más frío Mira Ya he cogido los pañales Que voy a probar estos Yo sigo en mi búsqueda De los pañales Más absorbentes del mercado Y me habéis recomendado Bastantes personas Estos Que llevan Que no son pañales Que se abrochan normal Sino que son tipo braguita No sé Ya os contaré Y ahora Voy en búsqueda De una toalla Pequeñita A ver si hay de este tipo De capas Para niños Porque Alejandro Ha empezado la natación Y tengo que comprarle Una toalla Tipo capa Como os he dicho O un albornoz O algo así Así que me voy a ir Una de peques Está por aquí Y a ver si encuentro Que por cierto Ya os contaré luego Acerca de la natación De Alejandro Mirad Estoy mirando Porque hay toallas De estas que Llevan Para poner la cabecita Del bebé aquí Y hay albornoz No sé si cogerle Una toalla O un albornoz Yo creo que un albornoz Mejor Va a ir Pero lo que pasa Que estos no me gustan mucho La verdad Lo que es el diseño No me convence Ni lo veo muy grande Este yo creo que es muy grande Así que igual No sé Igual le cojo la toalla Mejor Mirad Al final le he cogido la toalla Porque no me gustaba mucho El diseño del albornoz Lo he cogido por aquí también café Y este cuento Me ha parecido súper mono Para Alejandro Que como está ahora Con el tema de los animales Y está aprendiendo Los sonidos que hacen Aquí salen un montón Así que Se lo he querido comprar Mirad Y además lleva movimiento Que a él le gusta mucho Todo el tema este De hacer movimientos Así que se lo he cogido Luego se lo daré Ya estoy En cuestión de media horita Me he terminado todo Son las 10 Me he comprado El lápiz De cejas Que os lo voy a enseñar Porque muchas veces Me preguntáis Decía que muchas veces Me preguntáis Que si voy a las cejas Con microalamin Y no No las llevo Me lo he planteado Muchas veces Hacérmelo Pero no he terminado Nunca por hacerlo La verdad Pero sí Pero sí que me lo he planteado Que yo me las maquillo Con este Lápiz de Clarins Yo en concreto Utilizo el número 2 Que os voy a dejar Lo voy a dejar En la caja de información Para que lo veáis Y este A mí me ha costado En la perfumería De aquí de Continente Me ha costado 11,40 euros Me ha costado Y la verdad es que está súper bien Porque lleva también Un cepillo para peinarlas Así que genial Lo único Como os digo Igual me planteo El hacérmelas fijas Con microblending Porque me parece Que es mucho más cómodo Lo que pasa que No me apetece Hacérmelas Y luego estar un tiempo Porque dicen que te sale Como costra Que estás Entonces eso Me da un poco Como de perecilla Pero igual me planteo Hacérmelas Porque al final Pues queda muchísimo mejor Al fin Pues no tienes que estar Maquillándotelas todos los días Que tampoco es que me cueste mucho Pero no sé No sé Ya veré Y en cuanto Al retoque Que me hice ayer La revisión ¿Os acordáis que os dije Que me había pinchado Aquí dos veces Para igualar Ambas partes de la cara? ¿Os acordáis que os lo dije Por las ojeras? Bueno os lo dije ayer Ya estáis en este vlog Pues la verdad es que Hoy no me duele nada Simplemente si sonrío así Noto un poco de molestia Aquí En este de aquí En el de aquí no En el de aquí un pelín Pero un pelín Nada más Y la verdad es que Me ha quedado fenomenal O sea yo incluso A mi vista No los veía descompensados Pero al final Ella se dedica a esto Y es su trabajo Entonces ella sí que lo veía descompensado Y dice nada Dos puntitos Y ya perfecta Así que muy bien Muy contenta estoy Y ahora ya Me voy a casita Ya es mediodía Ya casi nada Vamos a bajar a comer Y quería O no os he dicho antes Que os iba a hablar De la natación de Alejandro Que ha comenzado Y es algo que a mi me hace mucha ilusión Porque yo lo considero Muy importante ¿Qué es eso? ¿Por qué? Hay una araña en el techo Además está como muy colgante No sé si la podéis ver Mirad Miradla No puedo Mírala ¿La veis? Ahí De repente he visto Por el rabillo del ojo Algo que se movía Es una araña No me gustan las arañas No me gustan nada Bueno A lo que iba Que es algo que me hace mucha ilusión Porque lo considero muy importante Al final En verano Vamos a la playa Estamos muchísimo en la piscina Y creo que cuanto antes Empiecen a Nadar Y aprender a Mantenerse Muchísimo mejor Entonces El otro día Hizo su primera clase Y fue muy bien Bueno al principio Lloró un poco Pero luego ya Fenomenal Y nada Pues ahora ya cada semana Irá Y a ver en verano Veremos los avances Pero yo creo que Que por lo menos ya Bueno el agua le encanta Desde siempre le ha gustado muchísimo el agua Pero ahora ya pues que sepa Utilizarla Y que no sea peligrosa Para él Así que estamos muy contentos con eso Y ya os iré contando Igualmente Lo dicho Es mediodía Vamos a bajar a comer Bueno ahora se hubiera Diego A quitar la araña de ahí Y ya bajaremos a comer Y luego pues a seguir trabajando Hasta ir a buscar a los peques Pero ya Me voy a despedir No os olvidéis De suscribiros al canal No os olvidéis Es muy importante Para que formáis parte De esta gran comunidad Que tenemos Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Y te deseo Un feliz día Semana Y vida Mua